Rolls-Royce Phantom Oryve un Rolls-Royce hecho a medida por la compañía británica en asociación con Hermes como lo podemos ver este Rolls-Royce viene en un color verde espectacular con los interiores en madera tallada como lo podemos observar en estas gráficas cojinería o interior en colores claros acentuados por esa madera tallada con consola central en la parte trasera para comodidad de los pasajeros pues la compañía británica decide darle mayor lujo acentuando el origen de oriente en el interior del vehículo debido al pedido del cliente observando aquí lujo total y comodidad extrema como siempre en las en los interiores de Rolls-Royce gracias amigos y hasta pronto